Hola ARMYs, 100 bienvenidos a un nuevo video, comencemos. BTS rompe el récord de las 100 millones de reproducciones en YouTube. Los récords que Void With Love ha estado logrando no tienen precedentes, y es que con la nueva canción del grupo de BTS, el video ha alcanzado la increíble cifra de 100 millones de reproducciones en YouTube, algo que sin duda alguna tiene muy emocionadas a las ARMYs. Con el nuevo récord alcanzado, BTS se ha convertido en uno de los líderes musicales del momento, sobre todo porque sus últimos récords han sobrepasado artistas internacionales. Además, llegó a las 100 millones de visitas en un día con 13 horas y 17 minutos, y en tan solo 24 horas BTS hizo 78 millones de visitas, sobrepasando el récord que era de BLACKPINK que hizo 56.7 millones de visitas, así que realmente esto es algo muy histórico que BTS ha estado alcanzando durante estos días. El nuevo éxito de BTS sin duda alguna representa que tanto el grupo como las ARMYs no tienen límites, y que su éxito solo va en aumento. En otras noticias, BLACKPINK y Rita Ora podrían colaborar muy pronto. BLACKPINK se encuentra en un excelente momento de su carrera, después del exitoso lanzamiento de su nuevo álbum, Kill This Love, y ya están pensando en seguir creando música nueva, esta vez al lado de Rita Ora con quien podrían tener una colaboración. En una reciente entrevista, las chicas de BLACKPINK revelaron que les gustaría colaborar con algunos artistas, como lo son Rita Ora, Adele y Sam Smith, y todo parece indicar que las plegarias de las chicas fueron escuchadas, ya que recibieron una respuesta inmediata a su petición. A través de su cuenta de Twitter, Rita Ora comportó el video de la entrevista de BLACKPINK, y respondió a la propuesta de colaboración y prometió que lo comentara sobre esto a su estudio, lo más pronto posible, sin antes recordarles que las amaba. Ahora que Rita Ora ha confirmado que le agradaría la idea de colaborar con BLACKPINK, no queda más que esperar sobre nuevas noticias acerca de esto. Quizá más adelante, Sam Smith y Adele también se animen a tomarle la palabra a las chicas de BLACKPINK. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Les gustaría una colaboración? ¿Túne? ¿Hay algún otro artista del Reino Unido que le gustaría trabajar con? Y regresando con BTS, estar lleno de risas y pasión detrás de cámaras del MV de Void We Love con Halsey. BTS le dio a los fans una mirada detrás de las escenas de la filmación de su último video musical para Void We Love. El 13 de abril, BTS lanzó la grabación del MV para su nueva canción. El clip muestra a los miembros filmando su video musical en varios sets, tanto juntos como individualmente. Refiriendo a cómo Void We Love comienza con su voz, Jimin comenta con tono juguetón. Escuche que hayan dicho que una canción será un éxito si comienza con Jimin. Suga también comenta. Nuestra coreografía será esta vez un estilo que no han visto antes. Los chicos de BTS parecen tener un gran momento filmando y se burlan unos de los otros entre tomas. Jungkook y J-Hope bromean en coreano e inglés y Jimin sorprende a los miembros haciéndoles posar para una foto grupal antes de anunciar. Es un video. Jungkook también señala que en un patrón en el piso se parece el símbolo de su fan club oficial de ARMY y muestra una brillante sonrisa a la cámara. En un set diferente, RM explica con una sonrisa tímida. Hay una película musical muy famosa llamada Siguen in the Rain. Esta escena es un homenaje a esa película con la sensación de que nuestra infelicidad ya ha terminado. Por otro lado, Jin adorablemente se queja con V de que aplastó una rosa pisándola, pero V luego le ofrece dulcemente la flor a ARMY y les pide que esperen. Luego BTS filma con Kelsey por primera vez y comparten risas mientras observan su escena de baile juntos. V hace que la cantante se anime en voz alta cuando le dice que solo les queda una toma, diciendo en inglés, buenas noticias la última. Y por último, BTS concluye el video con un mensaje a ARMY en el que revelan que filmaron el video musical a lo largo de tres días. Los miembros elogian a Kelsey por su amabilidad y le agradecen por trabajar duro a pesar de haber viajado durante mucho tiempo antes de filmar. El clip finaliza con el video de una adorable visita del amado perro de V, Jontan, y con Suga huyendo después de haberlo secuestrado. En otras noticias, BTS y BLACKPINK acaban de hacer historia en las más recientes listas diarias y semanales de Spotify. El 12 de abril, el nuevo tema de BTS, Boy With Love con Kelsey, debutó en el ranking global top 200 diario de Spotify en el número 4, el mayor debut en la lista para una canción de artista coreano. El récord anterior para el debut más alto en ranking de un artista coreano estuvo a manos de Fake Love de BTS e ingresó al número 17 el año pasado. Además de batir su propio récord para el debut más alto en el ranking BTS, ahora también ha empatado el récord de BLACKPINK con el ranking más alto en la lista jamás logrado por un artista coreano. El último tema de BLACKPINK, Killsys Love, que debutó en la lista en el número 57 el 4 de abril, estableció un nuevo récord cuando subió a la posición número 4 el 5 de abril. Su primer día completo en la lista. No solo Boy With Love ingresó en el ranking en el número 4, sino que las otras 6 canciones de BTS de su nuevo mini álbum, MAPOP de Sol Persona, también debutaron dentro del top 50 de la lista diaria de Spotify. Mientras tanto, después de batir el récord de la clasificación más alta jamás lograda por un artista coreano en el top 50 diario de Spotify, la semana pasada, Killsys Love de BLACKPINK también estableció un nuevo récord en la última semana del servicio de reproducción. La canción debutó en el número 5 de la lista global top 200 semanal de Spotify para la semana del 11 de abril, marcando la clasificación más alcanzada por un artista coreano en la lista semanal. Muchísimas felicitaciones para BTS y BLACKPINK por sus impresionantes logros. Por otro lado, Melon responde tras los errores de servicio que se produjeron en el lanzamiento del nuevo álbum de BTS. Melon, el mayor sitio de música de Corea, abordó sus recientes problemas de conexión con el servidor. El 12 de abril, los usuarios no pudieron acceder al sitio móvil de Melon durante aproximadamente una hora. Según los informes, esto ocurrió después de que BTS lanzó su nuevo mini álbum, MAPOP de Sol Persona, a las 6 pm hora de Corea ese día. En respuesta a las quejas de los usuarios, Melon declaró que su página de inicio oficial después de las 6 pm hora de Corea el 12 de abril, debido a la repentina afluencia de tráfico, ha habido problemas para conectarse a nuestra aplicación móvil. Nos disculpamos sinceramente con todos nuestros usuarios que están experimentando dificultades técnicas. Y por no tomar medidas rápidas, inspeccionaremos minuciosamente y repararemos nuestros servidores para evitar que este problema ocurra en el futuro. Sin embargo, los usuarios no pudieron volver a acceder al sitio el 13 de abril aproximadamente a las 2.40 hora de Corea. Una fuente de Melon declaró, Somos conscientes de los errores de conexión a nuestros servicios móviles. Actualmente estamos identificando la causa y restauraremos los servidores lo más antes posible. El acceso se restauró a las 4 pm hora de Corea y actualmente no hay problemas para descargar y transmitir la música. ACI ha revelado un emocionante nuevo video de práctica de baile. El 12 de abril, ACI compartió un videoclip de ellos mismos aceptando el desafío de realizar un cover de dos éxitos de BTS. El nuevo video muestra a los 5 miembros de ACI practicando la intensa coreografía de Fake Love y D&A, el cual el grupo presentó durante su gira mundial 2BN ACI. ¿Y ustedes qué dicen, ARMYs? ¿Ya vieron el video? ¿Qué les pareció? Helsey habló sobre trabajar con BTS y agradeció a las ARMYs por todo el apoyo que le brindaron. El 12 de abril fue el lanzamiento oficial de Boit Will Love, pero antes de que se liberara, Helsey escribió lo siguiente en Twitter. Estoy muy contenta de ver a todos emocionados y hablando de Boit Will Love, ARMY. Gracias por apoyar esta colaboración. Recuerden que los chicos las aman y siempre quieren hacerlas felices. Luego agregó, El core es tan adictivo y está atrapado en mi cabeza durante semanas después de que salí del estudio. Las ARMYs se están quejando en Twitter sobre las visitas de Boit Will Love en YouTube. El 13 de abril, el hashtag se volvió tendencia a nivel mundial. Las ARMYs se quejaron y exigieron una respuesta con respecto a la caída que tuvo las visitas para el video de BTS Boit Will Love. Aunque el MV logró obtener un nuevo récord con el video más rápido en alcanzar las 10 millones de visitas, según las fanáticas de BTS, el video bajó de 85 millones de visitas a 81 millones de visitas en un momento y para finalizar eliminó las 10 millones de visitas en total. Además, enviaron correos electrónicos a Bid Heat para que solucionara el problema. Hasta el momento, YouTube no ha brindado una declaración con respecto al tema. Por otro lado, Dispatch subió unas fotos exclusivas de BTS a Instagram. Boit Will Love logró llegar a los 160.000 Shazams en sus primeras 24 horas. Esta es la actualización de RM en el Fan Café. ¿Todos están disfrutando de las canciones? Estoy tan agradecido de compartir otro logro con ustedes. Han pasado tantas cosas diferentes en el tiempo, se siente como una eternidad. He visto tantas caras de amor que me hacen pensar que fueron ustedes quienes me mostraron las más hermosas expresiones y así conseguir la energía suficiente. Siempre voy a estar agradecido. Todo esto es porque estamos juntos. De ahora en adelante haré mi mayor esfuerzo en todo lo que haga. Fighting, les mando corazones. Gran cartel de Jimin en Times Square Cambió promocional de Mabob de Sol Persona en Japón. A Cardi B le preguntaron si le gustaría colaborar con BTS, a lo que ella respondió Claro, me gustan, son tan adorables. Mediante Twitter, el manager de Helsi comentó que está impresionado por cómo le está yendo a Boit Will Love. Por otro lado, Seren TPD ha sobrepasado las 90 millones de visitas en YouTube. Boit Will Love reunió 934.298 oyentes incluyendo 7 máximas en Melon en las primeras 24 horas, convirtiéndose en la canción de BTS con más oyentes en el día de su lanzamiento. Micro Cosmos tuvo 541.355 oyentes. Mabob de Sol Persona vendió 1.479.930 copias en Han Tzio en su primer día. Persona es ahora el álbum más vendido de todos los tiempos en Han Tzio. En un fanzinc de Busan, los miembros de TXT dijeron que las canciones que están escuchando en estos días son Boit Will Love, Kai y Micro Cosmos, Sobin. Mabob de Sol Persona ha superado 300.000 descargas digitales en X's Cloud Music de China. Se ha convertido en el mejor álbum vendido en la plataforma, superando a Tear con 293.000 y Answer 288.000. Además, es el mejor vendido del 2019 y en el puesto número 4 en general. Oficialmente, la cuenta de Billboard en Twitter anunció que BTS se presentará junto a Halsey en los Billboard Music Awards del 2019 el 1 de mayo. YouTube confirma oficialmente que Boit Will Love es el MV más visto en la historia de YouTube. El 12 de abril fue el lanzamiento oficial del MV de Boit Will Love y sin duda obtuvo varios éxitos en tan solo un día. El video cuenta con la participación de Halsey, una famosa cantante americana. Armies están celebrando que el video haya logrado varias visitas en tan poco tiempo. Así que para certificarlo, YouTube confirmó oficialmente que es el MV más visto en la historia de la plataforma. Muchas felicidades para BTS. Y bueno Armies, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si fue así, no olviden darle like y suscribirse. Además, no olviden que muy pronto estaremos sorteando las 4 versiones del nuevo álbum de BTS, así como también la lightstick de Blackpink y un álbum de EXO. Si quieren saber cómo pueden participar, solo estén pendientes de los videos que estaremos subiendo en el canal. Y sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.